Música Y bienvenidos, estamos en la segunda grabación Según de ustedes no tenían por qué enterarse de esto Pero quien me está pillando con el trabajo de cámara Cris Mendoza, Cris Lata, un besote y un saludo Ahí están viendo su señal de saludo Este, nos está apoyando con la producción de acá Y estamos con el cierre de temporada del Movie Draft Y pues básicamente estamos aquí con la reunión Vamos a dar resultados, pero permítanme presentarles A quienes nos están acompañando, tenemos a David Hola, ¿qué tal a todos? Tenemos el buen Jaime Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes A este show cómico, mágico, musical Y precisamente para el show de comedia Tenemos el buen Edgar ¿Qué, hola? ¿Cómo estamos? Y para la magia tenemos el buen Zico ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahorita desaparecemos algo Así es, bueno, se va a desaparecer lo que es la comida Pero rápidamente, este es el evento de clausura Tenemos los resultados ya finales No voy a entrar con todos los detalles de cuánto hizo cada película Sino más bien los resultados de quién ganó Y vamos a irnos rápido, de abajo para arriba Como podrán imaginarse, yo fui el perdedor según el último resultado Pero no, afortunadamente tuvimos dos brincos de lugar Con lo que se acumuló hasta este fin de semana en la taquilla Gracias al Memorial Day en Estados Unidos Que logró dar un empujón A mí afortunadamente me quitó el último lugar Y tenemos a Mario Solano Season Days en último lugar Logró los mil millones ciento veintinueve Los mil ciento veintinueve millones de dólares Lo abuchamos porque no está aquí Pero un saludo a este Mario Después de él yo estoy casi casi ya al punto de que me descalifiquen Y me manden a la primera división Con mil ciento sesenta millones No me van a abuchar a mí Después de eso tenemos Después de eso tenemos al buen Jaime Rosales El cual debemos echar a la porra Con mil trescientos cuarenta y siete millones Después de eso tenemos a Dani Zadia Del cual él nos logró mandar un mensaje Que ahorita se los voy a leer Con mil trescientos sesenta y seis millones Un saludo a Dani No sé si le van a abuchar o echar cosas Porque está en Nueva York Los Ángeles Está en Los Ángeles Bueno me vale No me vale cualquier cosa Después de eso tenemos a Edith Sánchez Que tenemos aquí Con mil seiscientos noventa y siete millones Bravo En tercer lugar En tercer lugar estuvo ella precisamente En segundo lugar tenemos al caballero El amo de la taquilla Como yo siempre le llamo El señor Edgar Apanko Bravo Casi logró acumular Casi logró acumular lo que son los dos mil millones Hizo mil novecientos veintití Tres Y el primerísimo lugar El que tenemos ausente El camarada Abraham Sánchez Buster Chaplin en Twitter Con maldito desgraciado Logró los dos mil treinta y dos millones de dólares Y precisamente para él Es que tenemos el mensaje de Dani Zadia El cual dice que perdió principalmente por China Ya saben que él es anti-China completamente Este y pero por eso se va Ya tenemos la selección para las próximas películas Tenemos mucho cine de China Y pues al parecer a ver como nos va con eso Resultados rápidamente Tenemos nada más como compartido El movie draft de México Y ahí hubo un cambio Edgar Apanko ganó lo que es el primer lugar Derbez Derbez El Derbez Power lo favoreció Abraham Sánchez quedó en segundo Edith Sánchez en tercero Ahí no hubo tanto cambio Jaime en cuarto Dani Zadia en quinto Mario en sexto Y pésimamente hasta el final Yo Porque la taquilla mexicana no se me da Pero bueno Y lo tenemos en la categoría del público Y va de abajo para arriba Porque tenemos al ganador con nosotros Al final tenemos el buen Ahí lo vamos a mencionar al final Pero al final de la lista Otra vez Que el otro final Al mero final de la lista Tenemos al carnal Arouet Después tenemos a Ruido Love Wiz21 Yericojólico Un saludo al carnalito Yericojólico Marian estuvo en cuarto lugar No dan campos que no tienen nada que ver conmigo Por eso no dan campos en tercer lugar Dan en segundo lugar A pesar de que siempre cambia Sus cuentas de Twitter Y el gran ganador Con tres mil noventa y dos millones Precisamente el carnalito Ricardo Ruiz Bravo Bien por mí Entonces Ya se sabe lo que es la dinámica Usualmente no damos premios Pero el premio que les otorgamos Es el beneficio de Patrocinar la comida A los demás Tú como ganaste el draft del público Te toca invitar Exactamente Pues por eso Básicamente son los resultados oficiales Nada más me gustaría que diéramos Un comentario al final Sobre las películas De hecho antes de esto Estamos platicando Tanto con Edith como con Edgar Acerca de las peculiaridades Que tuvo este verano Yo solo mencionaré Un par de detalles Yo creo que Está habiendo estadísticas Que estaban publicando En Marketplace el lunes Y precisamente Esta temporada de verano Tuvo una caída del 16% En relación con el año anterior Y ha sido el peor En 15 años Que curiosamente Le benefició a películas Como Wonder Woman Que yo creo que tuvo El mejor resultado Algo mucho más grande De lo que se puede esperar Pero sin embargo Cosas como transformes No lo digo porque Este Jaime aquí No me estoy aprovechando Pero curiosamente No funcionaron tan bien Es interesante ver Cómo se está reflejando eso En México sí En México sí Pero bueno En México sí qué Si funcionó transforme Ok Y bueno vamos a Cumplió su meta Así vamos a ver Y bueno vamos a pasarse A algunos de los comentarios Nada más para el cierre De este draft Y después de eso Como vieron ya nos están Trayendo la comida Entonces tenemos que Nuestra camarógrafa Ya está muriendo de hambre Y bueno pasamos con Edith Sánchez ¿Qué nos dices sobre Este cierre del draft? ¿Qué tal te pareció? Pues muy bien La verdad Este cuando Entré a esta experiencia De estar en las ligas mayores No pensé que me fuera tan bien De hecho yo pensé Que iba a perder Pero gracias a los minions Y a todos ustedes Que llevan a sus hijos A sus sobrinos A sus primos Espero menores de 10 años Estoy en el tercer lugar Lamentablemente China no vio The Dark Tower Entonces no pude alcanzar Al segundo Y también Le fue mal a alguien Pero ya la vi Y sí efectivamente Está horrible Entonces bueno La verdad me fue muy bien Estoy muy feliz De estar en el tercer lugar Y pues gracias por Invitarme a las ligas mayores Un aplauso para las señoritas Y para que conozcan a Cristina Ahí está La guerra de cuando estaba tomando Dame unas palabras Para que tengas transformarse Este No pues Creo que quedó muy claro La nostalgia No necesariamente Siempre vende Las secuelas Tampoco Las fórmulas No están probadas Parece que sí Pero en realidad Es un albur Es una alquimia Esto de la taquilla No sabemos exactamente Qué es lo que va a suceder El señor es experto En taquilla Y no tiene la menor idea De qué es lo que va a pasar No La verdad que no Yo me dedico A promocionar películas Por cierto Compren los niños En Blu-ray y DVD Próximamente Viene Transformers Y ahorita está Ghost in the Shell En Blu-ray y DVD No se la pierda Por favor Vayan a ver Cómo matar a un esposo muerto Este fin de semana La quiero ver Se va a reír Yo ya la vi No perdón No bueno En resumen La nostalgia No va a vender Boletos de taquilla Necesitamos reinventar el cine Las plataformas digitales Vienen increíblemente fuertes Y sí Están quitando Tráfico A las salas de cine Y de eso Ya se dio cuenta Cine Force Gracias Gracias por Gracias Gracias Pues China fue otra vez La gran sorpresa Una vez más Se esperaban Grandes desempeños De Transformers De Piratas del Caribe Y no O sea los chinos No están yendo a ver todo O sea Pensamos que ellos van Por default Como el Borras A ver lo que sea Y no No están respondiendo así Ya están siendo un poco más No sé si selectivos Pero ya no les están gustando Tanto las franquicias Que son Sin gran trama ¿No? Si da lo baboso Ya son exigentes Exacto Ya no aceptan cualquier porquería Ya no Es necesario hacer Cine de calidad Por cierto Vayan a ver la Isla Calaca A partir del 14 de septiembre Dios santo Para la que sigue Voy a ser el superportero Para que pararan todos los goles Entonces Esa fue la gran sorpresa En realidad Y bueno En México De vez ¿No? Que yo insistí en que se metiera Y funcionó En México Fue ese gran triunfador Y en Ucrania ¿O dónde? Y en Ucrania Y Bulgaria ¿No? Pero esa fue la gran sorpresa Que China no está consumiendo Todo Y en México Pues de verdad Es que de verdad Sigue siendo rey La verdad Muchas gracias ¡Bravo! 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 Y pasamos ahora Con el ganador De precisamente El premio del público Y el premio del jurado ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este Pues una experiencia muy padre La verdad Se me había pasado El movie draft anterior Yo me fui a la segura Según yo Digo Con la lana que me dieron Me dijeron Me alcanzó para tres películas Y curiosamente Hago con Dan Un podcast Se llama Destripando Trata de superhéroes Trata de superhéroes Y curiosamente No escogimos a la mujer maravilla Y gracias a eso Ganamos Gracias a los amiguitos amarillos Que sabemos que tienen Un muy buen appealing Obviamente Y al ser una película familiar Iba a tener un poquito más De impulso ¿No? Sí Esa fue la decisión Que nos ayudó bastante El final No entendí como La mujer maravilla No haber elegido La mujer maravilla La que le fue tan bien Te hizo ganar Ah Es que elegí Minions En lugar de eso Y Para explicar poquito Eso y aprovechando Chris Los primeros dos lugares En la categoría del público Estuvieron muy competidos Y una película Fue la diferencia Zico tuvo The Fate of the Furious The Parts of the Caribbean Y The Speakable Me 3 Edan Eduardo Que quedó en tercer lugar Estuvo The Fate of the Furious Que es la misma The Parts of the Caribbean Que es la misma Y Wonder Woman Entonces ahí fue donde Tuvieron la diferencia En taquilla Por más de 100 millones de dólares Eso fue a lo que se refiere A mi canalito Y precisamente Quien nos estuvo apoyando Con esto Y para que nos dé unas palabras Para lo que se cierre Nuestra estimada Chris Mendoza Te estoy dando tiempo Para que te peines Para que te arregles Para que me regreses Las papas Porque ya te las habías llevado Estás bien calientes Bueno yo hago como Me falta un anuncio ¿Eh? Ahorita Y dicen que yo abuso De Shameless Plox No Lo reinventó Bye bla 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 Podcast Que te vamos a tener Con Dan Campos Muy pronto Y las próximas semanas Yo creo No le digan No sé No me ha dicho Este Netflix and Chill En donde les tengo Unas sorpresas Bien buenísimas Bien buenísimas Que bueno Porque ya me acaban Las recomendaciones Eso ¿Tú eres el del otro raro? No Este No tampoco No creo que tanto Hay una que no puedo pronunciar No 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 puedo pronunciar No no Pero bueno Este Qué bueno que ustedes ven Este programa Que lo entienden Porque yo por más Que hago el esfuerzo No entiendo De qué Se trata Entonces Pero antes de irnos Les tengo Una recomendación No se pierdan Mother De Darren Aronofsky A partir del 22 de septiembre De Paramount Pictures Solo en cine ¿Y qué creen? Vamos a tener pases Vamos a tener pases Vamos a tener pases En Netflix and Chill Sin éxtasis Facebook.com Diagonal Sin éxtasis MX Vamos a tener muy poquitos pases Para la primera Así que pendientes Arriba Aronofsky Migallo contra Nolan Yo también soy Team Aronofsky Bueno Después de escuchar Que el programa Ya se fue al carajo Con las opiniones Terminamos transmisiones Gracias por acompañarnos Y después se vuelve Buena Le meten 200 Extra O sea es como El Padrino 3 Después de ver El Padrino 2 No 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 se dejará Oye El Padrino 40 Es que es muy buena El anime es muy buena El anime es muy muy buena Yo me la he hecho Es la Argentina Que sale en el programa Exacto Exacto La Argentina Efectivamente Donde vecinos También tiene Algo que ver Y aparte Ella también opina Opina Dice Si estoy de acuerdo Es muy buena Efectivamente Que pueden ir a ver La película Que va a estrenar Que se llama No ya estrenó Como matar a un esposo muerto Este es un bello espacio comercial Con Mara Escalante Y precisamente ahorita La discusión Curiosamente El planteamiento Que tiene la película Con el público Que fue Que era pura señora Este Premenopáusica O posmenopáusica Pero ninguna Menopáusica Este Funcionó súper bien El target Se reían Se rieron Por supuesto Yo sé que es para eso Yo quiero verla Y no estoy manopáusica Se los juro No pero ojo Porque en serio Yo la quiero ver Y no estoy manopáusico Ni antropáusico Ni nada Esas son fuertes declaraciones Pero bueno Fue un placer No lo van a ver En el siguiente movie draft Si la ve completa No espérame Vamos a sacar un meme De la película Que ellos odian Y ellas aman Bueno Star Wars Star Wars ¿Dónde? Muchas ¿No? Y debería sacar otro Que es ¿Qué está mal contigo? Si te gustó La película Del hombre ¿Cómo se llama? La de Mauricio Ockman Hazlo conmigo Ay a mí me parece Muy chistosa Claro que sí Alguien me dijo Es que esta La hija de Aisdine Que está en todos lados Y en todas las campañas Es que está muy Muy exagerada Y yo Uta no han vivido No conocen Muchas mujeres Que yo conozco Así son En la vida real Por supuesto Que así son Todo lo que acaba de decir De Death Note Acaba de perderlo ¿No? No, ahí va a ser ya Lo siento mucho Pero es una aliada Ay yo siempre reí Pues es para Cerebro Una screensaver Y ya la disfrutas Claro, claro Claro, claro Ya están hablando De Death Note Y ustedes siguen hablando De este Tú y yo Sí Es palomerísima Palomerísima Demasiado satanizada La de televisión Dos pláticas cruzadas Y ahorita el partido De fútbol La verdad No le estamos poniendo Nada de atención Ahí está No, yo lo estoy viendo Yo ya estoy viendo Van 0-0 México y Costa Rica Van 0-0 Desde la ciudad De San José En este Rumbo a Rusia 2019 No, ya pasó México México ya pasó Pero es muy importante Para Costa Rica El resultado del día de hoy Porque Estados Unidos Perdió Exacto Ni en Netflix Ni en chill Ahora el Cruz Azul ¿Verdad? Sí, por eso Sí, por eso Todo el tiempo Ella está de acuerdo Con esos comentarios No, no en Estados Unidos Obviamente iba a estar Tonto el protagonista O sea Es una cultura diferente O sea No puedes tener El mismo protagonista En el anime A ver, espérame ¿White watching? ¿Ya están empezando a hablar De white watching o algo así? Algo así Pero yo estoy de acuerdo O sea Si iban a tener ese guión De Death Note Para la película Obviamente tenía que ser En Estados Unidos No podía ser en Japón Porque si no Cambias Cambias la esencia O sea Completamente O sea No iba El guión De Death Note La película en Netflix No iba a funcionar en Japón Es eso White watching De Scarlett Johansson ¿Qué opinión? No vi la película ¿Cuál es en el show? Honestamente Una exageración A mi gusto Igual que O sea Existe white watching Pero no existe black watching No existe esto Y nadie se queja de eso Pues si es blanco Sí se queja ¿White watching? No White watching rápidamente Cuando en una película Castean Con un actor o actriz blanca Alguien que originalmente Era de otra nacionalidad Lo cual es una jalada usualmente Y no, no Ah, ¿están viéndome o se están viendo? Ay sí Ah, entonces esta es la White shell ¿Ella es una negra? No No Es japonesa Teórica Espérame Ni siquiera Ni siquiera es mujer Es un robot No tiene nacionalidad ¿Quién es un país? Sí, claro Ese es capaz de yo No, no, hermano Yo digo Bien Bien Ey, ey, ey Acá Acá Este Perdón Pero en el En el En el cómic Tiene O sea Cuerpo de mujer Sí En el anime ¿Cómo se dice? Sí No, porque es este Manga Es este La lectura Manga Sí, pero después Hubo una película de anime Y es Dos Bueno, varias Este Mucha gente me ha dicho Es mucho mejor el anime Que el manga Pero pues Es que Bueno, sí Que el manga Yo creo que sí El anime sí es muy bueno Sí, sí es muy bueno No lo podemos decir No, no tengo idea Ni vi la película Yo que Inclusive En México no existió ese concepto A nadie le importó Solo la prensa habló de eso Es más En Japón Les valió mal En Japón les valió mal Bueno, a ver Explíquenme entonces ¿Cómo es posible Que todo el anime Tiene ojo redondito No tiene ojo rasgado? Bueno, es que Esa es una característica De su arte No, y tiene que ver Directamente con la adaptación De la animación japonesa Para copiar los ojos De Disney Propiamente del estilo De animación de Disney Entonces no Entonces no hay No hay No hay aquello De la raza De la nacionalidad Ni de origen étnico Pero recordemos Que particularmente En Estados Unidos Los que más se quejan Son los que menos Consumen el producto De entrada Y son los que menos Referencia Mi carnalito ya mencionaba Que en Japón Eso no importó En la mayoría de los lugares Donde se ataca Ese tipo de cuestiones Donde dicen Es que estás discriminando Al hacer un cambio De nacionalidad O de género inclusive En realidad Las partes que son afectadas No les importan Es que mucho va en el tenor De que si te das cuenta En Estados Unidos Hay gente De multinacional Que sufre Para tener alguna oportunidad Pero porque está en Estados Unidos Entonces evidentemente Se va a quejar El cuate De descendencia japonesa Al cual no le dieron La oportunidad De hacer O hacer el casting Y superar Scarlett Johansson Por ejemplo Entonces sin entender Que Scarlett Johansson Viene una película Como Lucy Que vendió impresionante Y que justificaba Simplemente El casting de ella Por ese hecho Porque Hollywood Se maneja así Digo la verdad Por ahí mucho Entonces ese es el problema Que hay O sea generalmente En Estados Unidos Siempre vas a encontrar Las quejas Porque los minorías En ese momento Tratando Pero las minorías Si es algo que concluimos Están tratando De entrar Pero en Hollywood Las quejas vienen Sobre todo De creativos Actores Tú estás viendo Cómo se quejan En los premios Las actrices Y todo No es el público La esposa de Will Smith Fue la cosa Exactamente De hecho acaba Un actor de rechazar Un papel En la nueva película De Hellboy Es correcto Es correcto Porque dice que Bueno dice que El papel original Era de un asiático Entonces él dijo No, no Yo soy blanco Entonces no lo puedo aceptar Que sería muy bien Él Sí, no sería muy bien Él muy bien Pero muy mal A mi gusto Porque Pues eso es como Racismo O sea Renunció por presión Sí, pero también Un detalle Puede La taxa Como el micro está acá Él no lo escucha Ni a mí sí Pero por ejemplo Aquí tenemos Demonios No, pero ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? De la película De The Martian De Erle y Scott Que tiene un cast multicultural Bastante variado Y ahí también hubo la queja Porque oye Es que el personaje Original Era japonés No chino Porque estás metiendo La asociación De los personajes chinos En otro nivel Con otro tipo de personajes Y fue de Te estamos metiendo Un cast multicultural O sea En realidad son exageraciones Y nuevamente Estados Unidos Hace mucho ruido Porque es lo que exporta Más cultura O en este caso Medios de entretenimiento Pero aquí en México También de repente Tenemos las cuestiones De que tenemos que hacer Las adaptaciones Para que funcione mejor Le metes un personaje mexicano Para que jale Como en los siete magníficos Que tuvimos ahí Un bichir No necesariamente Significa que va a tener Mejor relación Un ejemplo muy bueno De cómo hacer eso Y que quiero mencionar Es la película De los guardianes Porque aunque son rusos Tienen cuatro etnias Precisamente representadas Que son de lo más significativo De Rusia Es más Ni de Rusia Y platiqué Les voy a pasar el vínculo Con la plática Que tuve con el director Y con uno de los actores Cuando vinieron a México Y sí Era precisamente El director me dijo Lo que yo busqué Al seleccionar Un ucraniano Un oriental Porque más bien No de la zona lapona No porque no era mongol Es de Azerbaiyán Ok Este Un ruso Y otro De este Lituano Y el director es armenio Y el director es armenio Es No separar Todo lo contrario La idea fue unir De que no importan Nuestras nacionalidades Vamos a luchar Por un bien común Esa es La esencia De la película Guardianes Es esa Es una película rusa De los primeros Superhéroes Si Acaba de cenar No se pierdan Guardianes De corazón Este fin de semana Estamos Estamos en cartelera Estamos en cartelera Yo ya la vi Este Afortunadamente De hecho tenemos un comentario Y track bien divertido Con Night Boy Donde lo estábamos viendo Y comentando en Facebook Antes no nos querrieron Del cine Exactamente De hecho Mi carnalito estaba buscando Los subtítulos en ruso Si en serio hablas bien ruso Yo los busqué en inglés Pero bueno Está Yo creo que bastante bien hecha Considerando Ojo Es una película que Muchos El mismo Oscar Uriel Se quejaba del manejo de efectos Y fue de bueno Ojo porque estamos hablando De un nivel de producción De una cinta Que se hizo con menos De 30 millones de dólares Originalmente El presupuesto era de 6 millones Y se fue aumentando Gracias a la inversión china China nuevamente Dani Ahí está una mención particular Preguntota Digo yo no la he visto Todavía A pesar de que La voy a ir a ver Al cine Es innovadora De onda Como es Este Nanashki La madre Son los guardianes también Me parece ¿No? Guardianes de la noche Guardianes del día Pero no llega a ese nivel De innovación De hecho Esta es completamente De fórmula Pero está Yo creo que viene Tiene problemas de guión Pero por ejemplo Tiene más problemas de guión Como matar a un esposo muerto Aunque esté De ver Ya No bueno Guardianes inclusive Es una película Hasta más dirigida Al público infantil Eso sí lo puedo asegurar Guardianes Guardianes Es una película No hay guardianes De la noche La clasificación R Sí Sí Claro No Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser R Tal vez Creo que la única película Que ha sido R Oficialmente en México Fue la de Hostal ¿En serio? Sí Sí Que se exhibe en el cine De manera comercial No circuito porno No había Existía el circuito porno Del saboyen nacional Entonces No Se interesa Y varios más Sí No Los elencos multiculturales Creo que ahora cada vez Es una tendencia más grande Yo notaba eso en Spider-Man Homecoming O sea Todos es Afroamericanos ¿Y cuál? No Se ve forzado Porque el amigo es Bueno el amigo No sé si es coreano o chino No quiere ofender a nadie No sé qué nacional sea Pero igual Como cada compañero La chica que le gusta Es afroamericana Entonces también se ve como Todos son de una nacionalidad distinta O sea Yo ahí por ejemplo Yo sí creo que ahí sí está bien Porque O sea Yo sé que el mundo no es así Yo sé que O sea Las escuelas No están No son tan diversas Y no hay Uno Ahora sí que uno de cada país Pero Te cuente es una historia De España Pero O sea Es importante Porque uno se siente identificado O sea Es que en un mundo más global Creo que es natural Que empecemos a buscar Identificarnos cada vez más Con lo que vemos Y eso es importante O sea Yo sé que no es la realidad Y que no es este Como lo que vivimos diariamente Sobre todo aquí en México O sea Es el país menos diverso En el aspecto Como Estados Unidos Por ejemplo Pero creo que es importante Empezar como a conectarnos Globalmente Que es lo que muchos Como que todavía No quieren aceptar Pero también está La parte exagerada Donde hubo momentos Como por ejemplo Las críticas a la momia Cuando empezaron a decir Que la momia La chica que hizo Sofía Butela No era Este La indicada para ser la momia Cuando realmente sí lo era Porque su origen era como No me acuerdo si era egipcia Es egipcia Es egipcia Entonces era como O sea Lo hicimos bien Y aún así se están quejando O sea Como todo el tiempo Siempre hay extremos Y siempre la gente Va a reaccionar así Pero a mí sí me está gustando Que cada vez más Hay más diversidad Y que había muchas series Que la estaban haciendo Como por ejemplo Tingle Siempre estuvo haciendo Como muchísima más inclusión Estuvo haciendo mucha inclusión En ese aspecto Y apenas se está poniendo de moda Y creo que eso es importante Para la gente joven Y para los niños Que se sientan identificados Inmediatamente en pantalla Un detalle rápido Antes de pasar con Chris A los patrons Precisamente les dejé un comentario Extra sobre Spider-Man Homecoming En el cual les explico Cómo hicieron el whitewashing O el cambio Porque te están contando Una historia de Miles Morales Con Peter Parker Entonces hicieron un whitewashing Y la gente no se quejó Es correcto Yo retomando lo que dice Edith Quiero dejar aquí en la mesa Si ustedes se sienten realmente Identificados con lo que ven en la pantalla Yo creo que no No importa que sea latina No importa que sea japonesa Yo no me veo como Charlize Theron Quisiera Eso No mames Con esos outfits O sea La neta Yo por ejemplo Veo el cine francés Y ahí sí siento Mayor diversidad Aún así Siguen siendo guapos Y no estoy diciendo que esté mal No Y perfectamente O sea La neta Yo nunca he visto Un Chris De los muchos Chris Que están en Hollywood Que vean Mi cara de felicidad No es queja Pero en la calle When Never ¿Cris Rock? Cualquiera Cualquiera de los Chris Yo nunca he visto Ninguno de esos En la calle Entonces Yo no me siento identificada Vamos a pasar a hacer una rápida ¿Les parece si hicimos una ronda rápida? Mariana Ricardo Y así para hacer el cierre ¿De qué? De lo que quieras No Dale a ella Mientras ella fija Que Chris te gusta Yo nada más digo Que está muy bien Buscar la diversidad Pero es una exageración Y a mí sí se me hace moda La verdad Es políticamente correcto No tienen que hacerlo Es asqueroso Es asqueroso También es un asunto de dinero No, pero Están cayendo en ridiculeces Honestamente O sea O sea Sí entiendo O sea Tratamos de incluir Y ser incluyentes Y por eso Thor Que son puro nórdico Tiene al guardián negro No Mame Pero Discúlpenme No, discúlpenme Yo estoy esperando ver mi película De los nazis Con Hitler negro Lo voy a ver Y le estoy esperando Definitivamente ¿Por qué? Porque es políticamente correcto Es cierto ¿Por qué no? Es un asunto de pesos y centavos Al final de cuentas Si quieres entrar al mercado chino Tienes que meter personajes Que apelen a ese público Es tan sencillo como es Y sí En efecto Coincido plenamente con Chris Es un asunto de Vas a ver al final de cuentas A los guapos Sean de cualquier raza Pero sigues viendo El estereotipo del guapo Claro Es lo que Ni siquiera estereotipo El arquetipo ¿Qué es lo que esperas? Por Dios Yo me quiero encontrarme Alguien como yo Quiero ver a un guapo Una guapa en el cine Lo cual está bien Está bien Punto Leonardo DiCaprio Pero Leonardo DiCaprio No es guapo Y es gordo Y es O sea Él sí lo puede ver En la calle sin pedos Es un gran actor ¿Me lo presentas? No, te presento hartos Leonardo DiCaprio Sí, hay hartos Pero va No, bueno Yo me encontré a Chris El de Star Trek Pero pues porque vino a México Me lo encontré en la calle Yo voy a ver a Megan Fox I'm waiting for it ¿Qué es? ¿Qué es? Saludó a mi hermana Y mi hermana se desmayó No, bueno Yo conozco a Megan Fox Bueno, no A ver Yo me encontré a Sandra Echeverría No Yo conozco Yo conozco a Dan Campos Yo conozco a Dan Campos Mi hermana se está Pero entonces Pero entonces Estamos hablando De dos cosas diferentes Una es El arte De contar una historia De que yo te quiero Contar una historia En particular Sin importar raza Sin importar Físico Y otra Es Este asunto De que estamos vendiendo Boletos de cine Uno es un descarado Brutal Una transacción mercantil En donde Yo tengo un producto Que tú quiero Que yo quiero venderte Y quiero que mucha gente Me pague por eso Y otra es Contar una historia Una historia original Inclusive puedo contar Porque estamos hablando De Spider-Man Para mí Eso Eso que yo vi Por muy bien hecho Por muy divertido Por muy entretenido Que esté No es Spider-Man No es Es otra cosa Que tu tío Sea Robert Downey Jr. Y que te saque de aprietos Y eso es lo que mencionaba Es prácticamente Lo que pasa Con el drama Porque ni siquiera Es drama El arco narrativo De Miles Morales En los cómics Por eso digo Que es Miles De Miles Morales Eso te pasa Por causar cosas El Batman El Batman de Nolan Si es Batman Inclusive El Robin Con todo Y que es Que es diferente A como lo vimos En los cómics El Robin El Robin de Nolan Si es Robin No es idéntico No es exacto Pero ese si es Robin Ya tengo una historia Bueno Si quiero contar una cosa Como la de Spider-Man Pues me imagino otra cosa Pero como Me estoy ampliando Pero entonces la culparías De parecerse a Spider-Man Pero no sea Spider-Man O sea Es el ciclo sin fin Es como la del Rey Arturo De este Guy Vichy Que a nadie le gustó Porque así no es El Rey Arturo A mí me gustó mucho A mí me gustó ¿Ah sí? A mí me gustó A todos nos de esta mesa No, a mí me gustó mucho El Rey Arturo De Transformers El Berlín El Berlín El Berlín De Transformers Es divertidísimo Que aparte había aparecido En otra película Con otro personaje En la misma saga Apareció con otro personaje Este Antes Todo es como Chespirito Que es El chompir Claro Pero con excursiones Y el chapulín colorado Exacto Es lo mismo ¿No? Ok O sea Perdón Este Al final del día Por ejemplo Sí, yo no estoy de acuerdo Con la mesa O sea Yo creo que sí Tiene que haber más diversidad Porque Ok No necesitas Bueno O sea que Además que esté bien hecha Sí, no El chiste Obviamente Tiene que estar bien hecho Porque sí Obviamente Si una historia No está bien contada Pues no Ni siquiera Te vas a poder Identificar Ni con lo que pasa Ni te va a agradar Ni lo vas a ver Pero O sea Sí creo que Tiene que haber diversidad Porque Digo Para nosotras Como niñas Nos identificamos mucho Con personajes Que no van de nuestro género Porque al final del día No había como mucho De dónde ver Ya lo he discutido Con el Nightboy Y todo eso Ok Sí hubo Pero no hay tanto Entonces obviamente Te tienes que identificar Con el Pago Ranger Rojo En lugar de con el Pago Ranger Rosa Y cosas así Pero El hecho de que ya llamas Te da más oportunidades Para las niñas y niños Poder jugar Pero No te tiene que limitar Para tomar otros papeles Y seguir Imaginando otras cosas Con otros personajes Pero por eso Entonces Crea una película Como la de Huye Ok Huye Ok ¿No? Ya estamos hablando Estamos hablando de diversidad De un tema racial Lo tratamos a profundidad Con humor Y con este Con suspenso Pero entonces Ya No importa Pero 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 ya no Ya no uses No te apoyes En Marvel En unos cómics O en una franquicia Para vender boletos Cuenta una historia De diversidad Sí Es lo único que yo pido Es que es tan fácil De apoyarse En personajes Ya solidificados Y que tiene una base De fans Que la van a ir a ver Que por lo más mal Que te va a ir Es un medio billón O sea Por más mala que sea Y a menos que seas James Cameron Es muy difícil Que alguien te compre Algo nuevo Una franquicia nueva Sí A James Cameron Le compran todo nuevo Yo lo que diría Es que a mí me gustan Mucho las comedias románticas Hablando de Hablando de La carabina de aprecio Exacto Y generalmente Los personajes De las comedias románticas Eran El güero y la güera En cualquier combinación Posible De que tenía que ver Con gente blanca Con gente blanca Y últimamente Han tomado como riesgos En esa categoría Y acabo de ver Una película de Netflix Que me encantó La vi en Sundance De Incredible Jessica James Donde la protagonista Es afroamericana Yo me sentí súper identificado Entonces creo que Si un personaje está bien construido Y una historia está bien construida No importa de qué raza Con esto terminamos Prácticamente este extra Originalmente iba a ser Únicamente el reporte Pero aquí vamos a dejar Las últimas palabras De mano del que ya no quiere Ahí lo tienen Ahí está en exclusiva Exacto Esto es precisamente Para los Patreons Gracias por estarnos apoyando Con este hermoso proyecto De hecho tenemos Algunos de nuestros Patreons aquí Aprendan Ustedes también deberían de ser No, no es cierto Bueno, de hecho sí Contra Uye En DVD Blu-ray De Universal El 10% de las ventas de Uye Van a ser para Patreons de Churros Y para Vómitas ¿Verdad? Pero bueno Gracias por acompañarnos Y nos estaremos viendo Con la apertura Que tendremos Yo creo que en aproximadamente Tres semanas o un mes Porque tenemos un catálogo Bien amplio Para el próximo draft Que tenemos que depurar Pero ya lo estaremos viendo En la próxima transmisión Vamos a ver Netflix and chill O sea Saúl Te estás quejando De que Que ves en Netflix Sincronización 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 Sincronización